Uruguay ha hecho importantes infraestructuras y hoy en distintas verticales, particularmente en las TICS, Uruguay, las tecnologías de información desde la década del 80, Uruguay es un importante productor y exportador de software en los últimos tiempos. También todo lo que tiene que ver con pharma y ciencias de la vida, y en particular con los servicios corporativos, han hecho que empresas globales decidan deslocalizar alguno de sus procesos, instalarse en el país de manera secuencial además, porque lo hacen en distintas plataformas, centros corporativos de servicios, headquarters, centros de trading, logísticas, y eso ha permitido que hoy, si consideramos lo que tiene que ver con las exportaciones de servicios globales propiamente adiches, más el trading, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de exportación, el 20% de lo que Uruguay exporta y unos 20.000 puestos de trabajo. Uruguay sigue siendo un importante exportador de bienes, y un importante exportador de alimentos de calidad, pero los servicios a los que hay que agregar el turismo, que es uno de los principales sectores de la economía, pasaron a ser muy importantes. Simplemente, de manera muy rápida, hablar de algunas buenas prácticas, la importancia de la promoción internacional asociada a la marca, en lo que tiene que ver con el enfoque a mercados claves, con la participación público-privada, y utilizando herramientas de promoción de punta innovadoras, el trabajo sectorial, especializándonos en algunos sectores en particular, y por supuesto que la articulación interinstitucional, creo que es un gran valor, hay un gran valor que se ha implementado durante estos últimos años, que es el sistema de transformación productiva y competitividad del Estado, también conocido como Transforma Uruguay, que nos ha permitido trabajar no solo a nivel del sector público de manera más ordenada, más organizada, sino también a nivel del sector público-privado. La promoción internacional, entonces, en primer lugar, quería hacer referencia a que en el marco de ese sistema, la agencia está llevando adelante una experiencia piloto, en acuerdo con la Cancillería, que nos ha permitido tener antenas comerciales, de manera piloto, reitero, en 6 ciudades, San Pablo, Nueva York, Londres, Berlín, Beijing, y Guangzhou, capital de Guangdong, en el sur de China, donde Uruguay abrió su último consulado general en China, el año pasado. Esto nos está permitiendo, amparándonos, o posicionándonos en algunas de las razones que tienen que ver con nuestra marca y por la que nos conocen, sin duda el fútbol, nuestra gastronomía, nuestra cultura, la articulación institucional, me detengo un momento, estos son algunos de los sectores priorizados donde ya hoy tenemos hojas de ruta, están públicas, está la marcha, se puede ver en la página de Transforma Uruguay de qué manera vamos avanzando en esas hojas de ruta. El objetivo del sistema es promover el desarrollo competitivo e innovador de algunos de los sectores priorizados, justamente por el potencial en su capacidad de transformación, y lo que buscamos son proyectos de mediano y corto y mediano plazo, y sobre todo promover el contacto de las empresas tradicionales con empresas de tecnología, de manera de agregar valor a nuestra producción y exportación. Rápidamente entonces, porque Uruguay, esta es nuestra propuesta de valor, un país estable, social, política y económicamente, un país confiable, con seguridad jurídica, bien ubicado estratégicamente, somos la puerta de entrada de la región, nos posicionamos como un hub de negocios para desde acá que las empresas escalen, al resto de la región, facilidad para hacer negocios, tenemos talento y tenemos calidad de vida, que eso también tiene que ver con la competitividad. ¡Gracias!